Si usted nota por ahí que su mascota tiene algún problema en el ojito, a lo mejor tiene que ver con el tema que nos trae Leito el día de hoy, así que le doy la bienvenida. Y ya este que también se ha vuelto nuestro personaje, ya tenía nombre. ¿Cómo le había puesto la última vez? La habíamos puesto el nombre. Pirulais, Pirulais. 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 Pero bueno, Leo, ¿qué tiene que ver todo esto y qué tiene que ver esto que yo le estaba diciendo a la gente? Que si el perrito por ahí, por ejemplo, tiene algo en los ojitos, tiene que ver con el tema del día de hoy. Claro que sí, Gillo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el ojo seco o la queratoconjuntivitis seca. El ojo seco. Ajá. El ojo seco, Gillo, es una falta de producción a nivel de la lágrima más en el ojo. Como el ser humano, digamos. Como el ser humano. Bueno, la lágrima tiene una función sumamente importante que es como un lubricante para que podamos parpadear sin que esté rozando lo que es el párpado sobre la córnea, ¿verdad? La córnea, digamos, lo que está acá, lo transparente del ojo, es completamente liso, ¿verdad? Entonces, si hay una falta de producción de lágrimas, es como que nosotros bajemos una cortina de esas de negocios sin grasa que suena y que es muy duro como se va a bajar. Entonces, el párpado, si la córnea no está humectada, el párpado va completamente a raspar la córnea y eso genera dolor. Eso le puede pasar a los perritos, a los gatos también. A los gatos también, a cualquier especie puede llegar a pasarle, ¿verdad? Ok. Entonces, eso genera muchas molestias. Tenemos una pantalla con los principales signos clínicos que ustedes pueden notar en sus mascotas para que le presten atención, ¿verdad? Vamos a ver. Y si algo así les sucede, para que puedan ir al médico veterinario. Vamos a ver si esta pantalla, también tómelo en la fotografía y usted analiza. ¿Tiene el perrito ahí al lado? Vaya bien todos estos síntomas. Ok, Gillo, los principales signos. Aumento del parpadeo. Entonces, ¿por qué se va a aumentar el parpadeo? Al estar el ojo seco, entonces, la mascota va a empezar a parpadear y parpadear para tratar de estimular la glándula y que produzca mayor cantidad de lágrima. Pero esa lágrima no se va a poder, digamos, estar haciéndose tanto porque eso puede ser causado por factores inmunomediados. ¿Qué quiere decir eso? Hay enfermedades de fondo que pueden hacer que la glándula no esté produciendo tanta lágrima y genere problemas. También pueden ser factores hereditarios que tenemos que estar prestandole atención. Brotarse los ojos. Ellos se van a rascar con sus propias patitas, se van a estar rascando los ojos. Pueden buscar superficies y casi siempre se va a hacer mucho muco o las gañas completamente pegadas en los ojos. Y también la córnea, en lugar de verse lisa, ahí sale una superficie corneal modificada. Ustedes pueden notar el ojo un tono azulado, un tono como gris y va a generar demasiado dolor. Ahí hay otros síntomas que ustedes pueden ver. La producción de lágrimas. A veces es bizarro. Se escucha que hay mayor producción de lágrimas, pero eso es por tratar de parpadear y parpadear. Producen un poquito más, pero no es una lágrima verdadera. O sea, sensibilidad a la luz, que les incomoda demasiado si tienen luz cerca. Y discapacidad visual. O sea, les va a dificultar estar enfocando algunas partes, ¿verdad? Lo que es la parte del diagnóstico, Jeyo, eso lo vamos a hacer nosotros en clínica. ¿Cómo se hace? Con un buen chequeo de lo que es el ojo. Esto es la cabeza del oftalmoscopio. El mío es pegado a la pared, entonces no traje la parte de acá. Pero con esto nosotros vamos a poder ver todo lo que es la estructura de la córnea. Esto tiene diferentes filtros y profundidades para nosotros poder valorar todo lo que es la estructura de la córnea. Le van a hacer un examen de la vista prácticamente a la mascota, ¿verdad? Exactamente. Entonces podemos hacer ese diagnóstico rápido en clínica. O si hay algo más de fondo, recordemos que también ya hay oftalmólocos veterinarios que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico más profundo. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Se los voy a explicar rápidamente, Jeyo. Se hace con esto. ¿Qué ves acá? Es una regla de papel. Si quieres abrirlo de ahí, es una reglita que es a base de papel. Y eso lo que va a medir es la cantidad de lágrimas. Entonces, abrámoslo un segundito para que veas. Uy, Leo, el perrito, el perrito. El perrito, Dios mío. El diagnóstico ya no lo vamos a poder hacer. Aquí está, aquí está. Ok, si vos ves, esto es como una... Es un papel. Es un papel y tiene una cinta milimétrica. Lo que vamos a hacer es medir la producción de milímetros cuando se moja. Aquí yo traje una tacita. Ahorita les voy a presentar un video. Ves que dice 5, 10, 15. Entonces, si yo lo meto en el agua, a ver si nos ayudan con una toma aquí cerca para correrlo. No se puede caer en esta. Ahí está. Vean, aquí antes se empieza a mojar el papel. Entonces, por ejemplo, aquí como hay tanta agua, lo voy a quitar ya casi para que puedan ver. Y aquí se ve la diferencia. Ves que, digamos, aquí llegó como a 15. Sí, se oscurece. Sí, se oscurece, digamos, por llamarlo de alguna manera. A ver si me va a ayudar con esa toma. Vamos a ver. Entonces, eso lo que vamos a hacer es meterlo dentro del párpado de la mascota y lo vamos a dejar un minuto. Entonces, eso me va a medir la producción de lágrimas. Ahí yo traje un video, a ver si lo ponemos de una vez para que lo puedan ver y cómo se hace el diagnóstico. Es una prueba, nos duele, es sumamente rápido y eso nos va a ayudar para hacer las mediciones. Entonces, si yo tengo en esta reglita, Gillo, menos, digamos, de 15 para arriba, de 15 milímetros en un minuto, tiene una lágrima completamente normal, de 15 a 25. Menos de 10 es como sospechoso de un ojo seco y menos de 5 es un ojo seco con una enfermedad completamente aguda. Ahí tienen el video. Entonces, esa reglita se llama un test de shimmer. Ven, ahí va marcando. Se ve que se ve más mojadito, que va llegando casi como a 9. Claro. Ahí esa también tiene como un tinte. Entonces, se pone en el párpado de las mascotas y se deja por un minuto. Y en ese minuto vamos a ver cuántos milímetros marca para poder hacer el diagnóstico. Y Gillo, eso, el diagnóstico, una vez que lo tenemos, son mascotas que van a necesitar lágrimas artificiales por siempre. Ahora justo un cliente me estaba hablando y me dice, que subí una historia diciendo que iba para acá. Dice, es que a mi perro siempre se le hacen lagañas. Eso es una cosa que tenemos que estar limpiándole los ojos porque se reseca completamente y tenemos que estar poniendo guatas todo el día. Ojalá 3, 4, 5 veces al día estar limpiando la parte ocular. Si son perritos de pelo largo, limpiarlo porque se contamina con bacterias y genera mucha molestia. Buenísimo, Leito. No queda más que visitarlo en Heredia y a ver si nos regalas la dirección en las redes sociales. Claro que sí. Estamos ubicados en Heredia Centro. Ahí está la dirección. Las redes sociales también y los números de teléfono. Cualquier duda o consulta saben que nos pueden escribir y con gusto les ayuda. Buenísimo. Y sobre todo, Nati, que preguntaba cómo era el examen de la vista del perrito. Ella pensaba que se sentaba, le tapaba el ojo y le decía, E, F, A, no, Nati, así no se hace el examen, ya se dio cuenta. Muchas gracias por sacarme la duda. Bueno, ahí está. ¿Te gustó este video? Entonces, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.